Esto es una advertencia y una crítica que yo he hecho y que bueno que el periódico nacional en su editorial del día de ayer viene a decir algo que ya yo en este programa durante varios días hablé sobre el virus de la inflación y le hice un llamado al presidente y a los políticos que gobiernan sobre ese proceso de inflación y el peligro que eso encierra. Mírenlo ahí. Este es el tema incluso del gasoil. Mírenlo ahí. El virus de la inflación. Así se llama. Yo le voy a leer este artículo y luego voy a hacer algunas puntualizaciones. Dice, el tema del aumento en la tasa de variación de los índices de precios se erige como el principal reto que deberá afrontar el gobierno durante este año para garantizar relativa estabilidad macroeconómica y consolidar la gobernanza social. La Comisión Económica para América Latina se ha advertido sobre el riesgo de que la persistencia de presiones inflacionarias puede quedarse de manera permanente en la región, por lo que instó a implementar medidas más allá del aumento de la tasa de interés. Ustedes recuerdan que el gobierno aumentó la tasa de interés y que supuestamente para controlar la inflación. República Dominicana, oigan esto, fue el segundo país de Centroamérica donde más aumentaron los precios entre agosto del 2020 e igual mes del 2021 con un 7.9% de inflación, eso es altísimo señores, por lo que resulta imperativo que el gobierno preste mayor atención a tan delicado problema. Con el incremento de la tasa de referencia monetaria, el Banco Central ha actuado diligentemente para evitar un sobrecalentamiento de la economía a causa de un exceso de circulantes matizado por la amplia cobertura de financiamiento a los sectores productivos y hogares durante la pandemia para estimular la recuperación económica. La CEPA ha recomendado mantener una mayor coordinación entre políticas fiscales, monetarias cambiarias y macroprudenciales, lo que quiere decir que el gobierno debería acompañar con acciones financieras y fiscales el programa monetario impulsado por el Banco Emisor. El país tuvo un aumento del índice de precio al consumidor durante el indicado periodo por encima del promedio centroamericano, incluido México, que fue de un 5.3%, así como el de la región latinoamericana que ascendió a 6.4%. La mayoría de los organismos multilaterales sitúan la proyección de crecimiento de la economía dominicana para el 2022 en alrededor de un 5.5%, superadas son las por las de Panamá con un 7.3%, aunque debería advertirse que ante un persistente incremento inflacionario, ese incremento del PIB se volvería sal y agua. El crecimiento económico en 2021 de un 12% del PIB indica que la demanda interna se ha incrementado en contraste con un sector externo automatizado por los aumentos de precios en materia prima básica como el petróleo y comoditis de origen agropecuario, lo que implica riesgo de aumento de la inflación con mayor afectación sobre los sectores más vulnerables. Una bomba de tiempo, dice el periódico nacional. Yo le voy a decir la verdad, y ya lo he hablado en otras ocasiones, el estado de incertidumbre, el estado de inquietud que se vive en este país con eso de la inflación, porque oigan lo siguiente, todos los precios aquí han aumentado y dice, el gobierno argumenta que la materia prima, en este caso el petróleo y otros comoditis han aumentado, es verdad, pero resulta que ese aumento ha sido para todos los países y el segundo país con la inflación más alta en América, es República Dominicana, lo que indica que también ha habido un mal manejo, un mal manejo de estos asuntos por parte del gobierno de Luis Abinader, un mal manejo, ¿sabe por qué? Porque no todo tiene que ser el petróleo, hay, cuando se tiene un equipo diestro, manejando la cosa pública, usted hace los amarros del lugar, toma las medidas pertinentes para que las cosas no se salgan de la mano, porque, ajá, ¿y por qué en esos países la inflación fue en promedio de 5 puntos y pico por ciento y aquí fue de casi 8 por ciento, 3 puntos más que en esos países, ¿por qué? Porque ha habido un mal manejo y les voy a decir lo siguiente, miren que como lo dice Nacional, esto es una bomba de tiempo, porque si ahorita el petróleo sigue aumentando como se prevé y el presidente Abinader anunció que ya el país no resiste, seguir subsidiando los precios de los combustibles, ¿qué ustedes creen que va a pasar? ¿qué ustedes creen que va a pasar? Una debate y esto no se sabría en qué terminaría, aquí habrían problemas sociales, grandes movilizaciones, grandes que podrían, como dice el periódico Nacional, hasta en peligro la gobernanza del país. Ustedes recuerdan, lo de mayor edad, que en 1984, cuando el gobierno del PRD de Salvador fue blanco, que se iba la gente para la playa en Semana Santa y el jueves santo el gobierno aumentó un alza de todos los precios, de todos los artículos de primera necesidad. Cuando la gente vino de la playa, encontró todo subido por la nube y el pueblo se tiró a la calle y ustedes recuerdan que hubo una masacre. Aquí tenemos a mi amigo Radamés Reynoso. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Omar. El petróleo se explotiza para aquí, con el Bren de Texas. Sí. Pero aquí no se usa Bren. O sea, lo que hay son unos intermediarios que todo el mundo sabe quiénes son. Exacto. Que a ellos es que hay que comprar y ellos le venden al país. O sea, el país no compra directo en ninguna parte. Eso es verdad. Eso es verdad. En otro orden, antes, cuando yo estuve en Agricultura por el 80, el 79, 82, por ahí. Que estuviste en La Vega, me acuerdo yo. Sí, sí. Yo estuve en La Vega, pero estuve en Santiago y en San Juan de la Maguana. Sí. Y en San Juan, en Pedro Corto, había un proyecto de trigo. Y aquí en El Rubio, en La Mata, en San José de la Mata, había un proyecto de manzana. Pero vamos a referirnos al trigo, a la soya y al maíz, que son de los tres commodities, al igual que el petróleo, tienen al país de cabeza. Exacto, es verdad, es verdad. Habiendo tanto terreno baldío aquí, en el suroeste y en el sur y en el noroeste, ¿por qué no vuelve a sembrarse maíz, soya y trigo? Rame, aquí no se está sembrando nada. Aquí no se está sembrando nada. Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes, gracias Rame. Es muy importante lo que él dice. Es que si nosotros fuéramos autosuficientes en producción, no tuviéramos que comprar, sacar dólares, que eso también va a presionar el dólar, que se mantuvo durante un tiempo, incluso hasta la baja, pero ahora el dólar ha vuelto a aumentar, chin a chin, y esto no se sabe dónde pudiera llegar. Esa observación que el periódico nacional le hace al gobierno. Miren, señores, ellos saben por qué lo están haciendo.